Nos encontramos en el puente peatonal ubicado en Calzada Benito Juárez a las afueras de la reconocida Universidad Don Vasco donde Cadena Digital de Noticias pretende ver qué tal es la práctica de la ciudadanía por usar este tipo de infraestructura para su seguridad y también ver en qué estado se encuentran esos puentes peatonales que se supone deberían de beneficiar el tránsito de las personas y que hagan su cruce por las importantes vialidades de la ciudad con seguridad y con la debida precaución. Bueno, ¿qué opinas del estado que está en el puente peatonal? ¿Crees que está en buen estado? La verdad no, pero tan siquiera sirve para pasar. ¿Y qué opinas de las personas que no lo utilizan y que prefieren pasarse por los carros? Está mal porque podría ocurrir un accidente. Que pueden ocasionar un accidente y pueden arriesgar su vida. ¿Tú usaste el puente peatonal ahorita? Sí. ¿Qué le dirías a las personas que no lo usan y que se cruzan ahí poniendo riesgo su vida? Pues que no lo hagan porque pueden ocasionar un accidente, los pueden atropellar. ¿Cómo ves el estado del puente peatonal? Mal no, porque nadie lo usa. Y si no lo usan, pueden provocar un accidente. ¿Has visto personas que se cruzan sin usar el puente peatonal? Sí. ¿Qué les dirías? Que tienen que cuidar mejor su vida. Vemos que tú sí estás usando el puente peatonal. ¿Qué le recomendarías a las personas que no los utilizan? Pues o sea, como que no tiene congruencia si está, es para que lo usemos, no es para evitarlo. O sea, se quejan las personas de que a veces el gobierno no hace muchas cosas y estas cosas las podemos usar y no las utilizan. ¿En qué estado crees que está el puente peatonal? Pues, se puede decir regular. Bien, como podemos apreciar en la imagen, hay una impresionante cantidad de basura que también tiran quienes utilizan este puente peatonal. Vemos también en las imágenes que hay una gran cantidad de personas que a pesar de que existe este puente, no lo están utilizando, poniendo en riesgo su vida. En reiteradas ocasiones en cadena digital de noticias hemos hecho referencia a ese tipo de prácticas que solamente tienen un lamentable suceso que es que las personas sean atropelladas por un carro. Esto se puede prevenir utilizando los puentes peatonales y también un llamado a la autoridad para que le dé mantenimiento a este tipo de infraestructura vial que podemos apreciar está en un deplorable estado y que también eso no salvaguarda la integridad de quienes los utilizan. Que lo usen porque está peligroso para pasar así, estar toreando los carros. ¿Y en qué estado ve el puente peatonal? ¿Cree que está en buen estado? ¿Hay mucho que falta por hacer? Pues, le faltan algunas cosas. O sea, yo diría que le falta que le pusieran algo en el techo para cuando en tiempo de lluvia es que pasa uno, no mojarse tanto porque andando la carrera y se mueve así y me ha pasado dos, tres veces. Con imágenes de Manuel Zamora para Cadena Digital de Noticias, Eli López Juárez.